Coger lo mejor, coger uno blando que no bote. Es igual, no boteis. No boteis. Y lo dejáis en la línea negra en medio, la del centro del campo. Y al lado ponéis los tapones. Al lado ponéis los tapones. Pero ponedlos separados, no como la otra estrella, ponedlos uno al lado de otro. Así como lo tenéis. Perfecto. Y ponedlos, quizás separados un poco más. Ahí en el centro estáis, aquí estáis muy juntos. Aquí estáis muy juntos. Aquí estáis muy juntos. Y aquí estáis muy juntos. Aquí estáis muy juntos. Bien, ¿en qué consiste el juego? El juego consiste básicamente lo siguiente. Yo voy a decir cosas como por ejemplo, tocaron las... Como digo, tocaron los perillos. Tocaron la rodilla. Tocaron los ojos. Tocaron la oreja. Aula, Paula, dile a Jana que se ponga en un trío. Que se ponga con dos y hacen un trío. Y mientras vaya diciendo eso, digo de pronto, rojo. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Coger el tapón rojo. El que coja el tapón rojo tiene derecho a coger la pelota. Y entonces, por coger el tapón, tiene un punto y por afrontarle al otro, ya tiene dos. El otro puede salir corriendo. La cosa es que salga corriendo, pero solo en línea recta. Ahora, si coge el balón, cuando se lo lanza, lo coge para él los dos puntos. Si el que está aquí sale detrás de él o rebasa la línea, que rebase un poco así el pie no pasa nada. Pero que rebase los dos pies, los dos puntos para el otro. Si no coge el tapón o coge el tapón de otro color, tampoco puede coger la bola. ¿De acuerdo? Si vota, nada. Si vota, no hay punto. Hay que darle el dedo. ¿Puede? ¿Y vosotras qué está ahí? ¿Un trío? ¿Hay alguien más fuera ahí en trío? Vale. Solo puede coger la pelota si el tapón, ¿no? ¿Cómo? Solo puede coger la pelota si el tapón. ¿Y no se suele coger la pelota antes que pasó? Bueno, pues entonces vamos a hacer diferentes cosas, como por ejemplo, digo, mirad todos para acá. Una vez cada uno. Y además, como estáis aquí en la esquina, vale. Entonces, pero esta parte sí la pueden hacer todos, que es la de... Eh... ¿Cómo se llama? ¡Jamping Jack! ¡Jamping Jack! No, mirando aquí. ¡Eso es burpi! ¡Mira aquí! ¡Eh, mira aquí! Mirando aquí, burpi. Mirando a la cámara, que por qué hay guapos. Una sonrisa a la cámara, venga. Ahí. Venga, bien, bien. Vamos, rápido. Ahí. Oye, que parecés que no sois de esta carrera, que sois de derecho o algo así, que se nota que... Oye, que a paqué te... Oye, que te dices que no hayan todos los pies del suelo. No, 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 no. ¡Mayite! ¡Mayite! ¡Ha ganado Claudia! ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego lo ve la cosa, sale entero, sale entero desde el principio, ¿no? Venga rápido, venga, 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 hay que coger el tapón, lo siento, ¿hay algún daltónico? Pues la va a pasar fatal aquí, si está claro que pierde, que te digan de qué son los colores, es que el rojo y el verde se confunden, creo que tu rojo es el de la izquierda, en el medio, ¿el rojo para ti es el de la izquierda? Sí, sí, la corrompura, ah, perdón, pero ya que estaba ya haciendo esto, ¿cómo era tu nombre? Javi, Javi, vamos a hacer burpi, que te gusta, burpi, con presión burpi, venga ya, vamos rápido, tú también puedes hacer burpi, venga, vamos, que se vea que se puede hacer, ahí estamos, eso es, que se vea que soy de Inés, venga, vamos, ahí está, vamos, que se vea que soy de Inés, esa gente ahí, son fuertes, venga, vamos, hay alguien que se está cansando, yo creo que se está cansando el de blanco. ¡Vamos! Venga, volvemos, rápido. Venga, volvemos. ¡Vamos rápido! Venga. Nos tocamos la oreja. Tobillo, rodilla. Tobillo, rodilla. Tobillo, cadera. Tobillo, oreja. Tobillo, cadera. Tobillo, rodilla. Ojo. Oreja, rodilla, tobillo, amarillo. Que no hay tapón amarillo. Venga, volvemos. ¡Cadera, rodilla, tobillo, oreja, tobillo, oreja, rodilla, cadera, oreja, tobillo, rodilla, cadera, rojo! ¡Vamos! Eso, a ver cómo va el marcador. ¡Venga, vamos, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Venga, rodillas! ¡Flexiones, flexiones! ¡Sentadillas, venga, sentadillas! ¡Sentadillas! ¡Sentadillas, no hay gente más! ¡Venga ahí, sentadillas, que se os vean bien! ¡Sí, pero con los dos pies! De sentadillas no he visto gente más, ¡pero que bajéis abajo, que bajéis abajo! ¡También el de Verde! ¡Verdas! ¡Gracias! ¡Vaya dos tramposos! ¡Vaya dos tramposos! ¿Qué pasa? Es que es la negra o la azul. Es una cosa, vamos a ver. Es ansiedad, relajado. No, no, no. Venga, rodillas. Más atrás, hombre. Las dos piernas juntas. Tócate los tobillos. Tobillos, rodillas, orejas, tobillos, bebe. ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Vamos!